Araña, pasta endurecible. En esta actividad realizaremos una araña con la pasta endurecible, una pasta muy resistente que se seca al aire como el barro. Primero modelamos dos churros de unos 40 centímetros aproximadamente y los cortamos por la mitad. Hacemos dos bolas, una mayor que la otra, para simular el cuerpo y la cabeza de la araña. A continuación, sobre un trozo de cartón, cruzamos un churro sobre otro y a su lado hacemos lo mismo con los otros dos. Colocamos la bola grande donde se cruzan un par de churros y la pequeña sobre el otro par. Hacemos presión sobre las bolas para juntar todas las piezas. Con el cuchillo cortamos las puntas de las patas para que sean más o menos iguales. Para dar forma a las ocho patas, las curvamos por la mitad y las colocamos como si la araña estuviera andando. Con el tapón de un rotulador marcamos los dos ojos y con el cuchillo la boca. Mientras se seca la pasta, con témpera líquida roja pintamos la base de madera. Una vez secas, desmontamos las piezas y las coloreamos con témpera líquida naranja y lina. Para decorar la araña, con témpera líquida blanca, hacemos unos pequeños puntos en las patas, el cuerpo y la cabeza. En la cabeza, pintamos los ojos de color blanco y la boca de rojo, y luego los iris de azul. Una vez seca la pintura, con cola blanca, pegamos las patas sobre la base y luego el cuerpo y la cabeza encima. Sobre la base roja, dibujamos una telaraña con témpera líquida blanca y ya tenemos nuestra araña acabada. ¡Suscríbete al canal!